Hoy lanzamos el primer día y presentación de la capacitación para las direcciones de Catastro Municipales. Los municipios van a participar y están participando los municipios que forman parte del programa, que son 18 municipios de la provincia. Ya estaríamos cerrando a mitad de año prácticamente con el primer tramo de lo que tiene que ver en el programa y se vendrán a partir de ahí la firma de los nuevos convenios. Pero más allá de esa cuestión, esta capacitación integra a todos los municipios que van a ser parte del programa y que van a implementar el voto parroquial. El principal objetivo de la dirección de municipios a través del Ministerio de Gobierno fundamentalmente es brindarle todas las herramientas necesarias a los municipios para poder afrontar este desafío y finalmente poder implementar el sistema de Mi Voto Cerca. Hoy arrancamos acá en el Zoom del Ministerio de Trabajo. Es principalmente una presentación teórica que lo hacemos en conjunto con la Fundación de la Universidad del Comahue, que es quien está trabajando con nosotros en este programa, martes y miércoles utilizaremos los lugares que nos cedió la Universidad del Comahue, la parte informática, porque son cuestiones mucho más técnicas que se van a dar a las direcciones de Catastro Municipales.